Buenas, 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 buenas Buenas, pues vamos ya Vamos a seguir el jueguito de esto Que lo vamos a pasar Vamos a seguir 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 ¿Qué hacía aquí? Quedaron muchas cosas atrás Vamos Tiene que haber algo ¿Por qué se fueron todos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Tecno ha... ¿Qué? ¿Nos ve... ...este... ...hacristo... ...hacristo... Tengo que hacerse... ¿Qué? ¿Qué? A esta hora mañana vamos a alterar el curso de la historia J Y aquí me mando Mirad que hay papel Me alegre de haber catalogado y solicitado todo este equipo que era hospitalario, claro cuando te miren el interés y que ya no sirve de nada. No puedo creer que ustedes votaron para eso, ¿verdad? Si entienden su humedad, no se escapo de la mano, una mierda, pero así es todo el mundo. Ahora, ¿qué? No hay mano. Después esta vuelta. Vamos a ver. Y aquí era donde estaba. Me alegre de haber nacido en las pruebas. Y aquí era donde estaba. La mayoría de la gente ya se fue. No sé a qué grupo voy a unirme. Yo era de los que quería ir tras el conyabandista y la niña. Dijeron que, aunque la halláramos o de milagro encontraramos a otra persona inmune, no habría diferencia. Mr. Eli. El único que podría traer una vacuna, murió. No habría diferencia. El único. 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 ¡Eli! Ven aquí. ¿En qué estabas pensando? Salir corriendo así en medio de la noche. Habla conmigo. Te vas y solo dejas una nota. Dime, ¿qué sucedió aquí? Si vuelves a mentirme, me iré. Nunca más volverás a verme. Pero si me dices la verdad, regresaré a Jackson. Sea lo que sea. Ya, dímelo. Joel. ¿Crear una vacuna? ¿Te habría matado? Así que los detumen. Así que los detumen. ¡Santo Dios! ¡Ni, se te ocurra tocarme! Regresaré. Regresaré. Pero se acabó. ¡Panque! ¡Gracias! 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 Gracias. ¿Dina? ¿Jessie? La guerra, lo mejor. Ay, mira, Joe. Es tu favorito. ¿Dina? ¿Jessie? ¿Dónde están esos dos? ¿Dina? 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 Tuvo una mala noche. Apenas logré que no vomitara. Debiste llamarme. ¿Estoy embarazada? Sí. Entiendo por qué vinieron, pero tenemos que regresar. Necesita cuidado si no nos va a tener. Sí, lo sé. Lo sé. Pero no puedo dejar a Tommy. Está aquí por mi culpa. Tal vez tú puedas llevarla. No va a irse sin ti. Sí. Al diablo. Vamos por Tommy. Ese acuario que mencionó la chica, Tommy aún no encuentra a Abby. Nos quedaremos hasta que lo haga. ¿Estarás bien si dejas a Dina sola? Son órdenes. Bueno. Digámosle que nos vamos. Te veré en el frente. Sí. Te veré en el frente. No. Sí. Hola, nana. Necesito que cierres la puerta. Ok. Hagámoslo. Según tu mapa, el acuario está en la costa. Debería ser por aquí. Sí. Hay manera de no mojarse en esta ciudad. Vamos, ayúdame. Bien, arriba. Gracias. ¿Qué le dijiste a Dina? Esperamos encontrar a Tomín en el acuario. No le... Dije que sabías. Sí, eso es lo que... No es eso. ¿El acuario es una base de lobos? No lo creo. Nora dijo que avisa a esconde ahí. ¿Lograste que te dijera por qué lo hicieron? Sí. ¿Qué le dijiste? Ah... Joel tuvo una discusión con algunos luciérnagas. Antiguos luciérnagas. ¿Qué tipo de discusión? Era un contrabandista. Y no estaban de acuerdo con algunos artículos. Pelearon y algunos murieron. Querían vengarse. Maldición. ¿Y eso cambia algo para ti? No. Necesito aclarar algo. Cuando encontremos a Tomín vas a volver a casa. Sí. Vas a dejar algunos de esos idiotas con vida. Dina tiene que estar en Jackson. Muy bien. Bien. Gracias. Gracias. Veo una luz por aquí. ¿Atascada? Sí. ¿Te preocupa que vayan a Jackson tras nosotros? ¿A qué te refieres? Pues nos estamos encargando de muchos de ellos. En su ciudad. Es por lo que hicieron. ¿Acaso no fueron Abby sus amigos a Jackson por algo que hicieron? Este lugar no es como Jackson. Joel y Tommy ayudaron a Abby cuando la atacaron. Ellos intentan matar a todos. O sea, te dispararon al verte o no. Sí. Lo hicieron. Solo un par de días. Cuando llegamos, acabó con un montón de lobos. Te habría sorprendido. Seguro. Mejor no su tarde. Yo no sufrí. Mejor no sufrí. Te voy a comer. Mejor no sufrí. Te voy a comer. Mejor no sufrí. Mejor no sufrí. Mejor no sufrí. Mejor no sufrí. Desde el lado. Desde el lado. ¿Me ayudas? Vaya madre que hay para acá. ¿Por aquí? No, nos sacamos para el momento. Tengo una pregunta. ¿Por qué no me habló del embarazo? Escucha. Seguro que te lo contará cuando... ¿De quién lo escuchaste? Gracias. Seguro que te lo contará cuando... ¿De quién lo escuchaste? Bueno. Sí. Bien. Bien. ¡Vamos! ¿Ahora qué? ¿Encontraste algo? ¡Muy lineal! ¿Qué? ¡Me entienden! ¡No! 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 ¡Intrusa! ¡Se abran! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Serafitas? Yo escuché que los llaman Scars. ¿Has encontrado alguno? No. Tienes suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ¿Y ahora? En eso estoy. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Por aquí, vamos. ¡Mierda! Ustedes cuatro, tomen el puente hacia el puerto. Los demás, nos quedamos aquí y esperamos órdenes. ¿Está claro? ¡Qué diablos! ¿Nos quedaremos aquí mientras acaban con los nuestros? Tenemos órdenes. Tendrán personal. ¡Está en serio! ¡Gracias! ¡Maldito ser! Ellen. ¿Podemos llegar al puerto por aquí? No. Tomaremos su bote. Los escuchaste, ¿no? Acaban sobre Tommy. No lo sabemos. ¿Y quién más podría ser? Si es él, se habrá ido antes de que lleguemos ahí. Mira hacia dónde está Abby, solo hay que seguir. ¿Y qué si está en problemas? Sabe cuidarse solo. ¡Santo Dios! Lo mejor para ayudar a Tommy es encontrar a Abby. Si te vas, no volveré a salvarte. Espero que lo logres. Hice funcionar el motor. ¿Dónde la pongo? Déjala en el otro lado. Recibido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Encontramos algo? Nada por aquí ¿Qué pasa? 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 Gracias. 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 ¡Rob! ¡Hay que continuar! Gracias. ¿Ahora qué? Gracias. Gracias. Bien. Respira. Bien. El barco. Bien. 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 Por favor. Por favor. Bien. 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 Pointado como las cartinas. Paусamente. Bien. Qué. Gracias. 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 Muy bien. Gracias. 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 Gracias.